Vamos al grano, vamos a hablar acerca de Cristiano Ronaldo Flashback. Por primera vez en la historia de Ultimate Team tenemos un Chris en SBC y voy a decir rápidamente los puntos malos, porque puntos buenos hay muchos, pero puntos malos pocos, pero son bastante notorios y hay que comentarlos. En primer punto puedo decirte a este Cristiano que la pierna débil se siente un poquito mal, si se siente mal, a la hora de tirar a gol si no tienes un buen ángulo. Bueno, es decir, si le tiras por tirar seguramente va a ser una falla totalmente. Pero, 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 hay algo que lo compensa y es que la forma en la que Cristiano se mete al hueco, busca oportunidad, es fenomenal. No tengo palabras para describir lo bueno que es en este apartado. Ahora, si tienes una muy buena oportunidad de meter gol, la va a meter con la izquierda. Prácticamente, ¿qué es esto? Que si tienes un gol cantado, tienes el tiempo y tienes la forma de anotarlo, seguramente va a ser gol. ¿Ok? Como siempre digo en mis directos, stats vemos sin game, no sabemos, aquí aplica bastante bien. ¿Por qué? Bueno, porque al parecer tiene una compostura baja, 3 de pierna mala, generalmente dices, wey, no puede ser, no puedo, no creo que vaya bien. Sinceramente, Cristiano va muy bien. Ahora, con la pierna buena, también, realmente es prácticamente lo mismo. Si tienes un tiro, básicamente a gol, lo vas a meter. Es muy bueno. Lo que puedo destacar de Cristiano Ronaldo, a pesar de todas las cosas, es el tema posicionamiento. Se posiciona muy bien, siempre está pendiente. Lo he utilizado por banda, como extremo derecho y como delantero centro derecho, junto con Neymar. Y la verdad que me encanta, me encanta su rendimiento. Realmente es muy bueno, me ayuda mucho. Y todos los partidos han sido en FUT Champions. Creo que es una carta que, aparentemente, en estadísticas no vale la pena. Porque, bueno, mucha gente comenta, dice que tal vez Lucas Moura o Pepe del Arsenal tengan números muy similares a Cristiano Ronaldo flashback. Sin embargo, hay otros temas que no se ven en cuenta, y es el tema de la animación de la carta. El tipo de cuerpo, obviamente, es único. Es de Cristiano. Las animaciones también. Y, obviamente, es un Cristiano barato para aquellas personas que tal vez no puedan pagar lo que cuesta el normal. Así que, en mi opinión, es una muy buena carta. Vale la pena hacerlo. Y, realmente, vamos, ¿qué te puedo decir? Tiene muy buenas cosas que comentar. Muy ágil, es muy rápido. La verdad, yo lo siento muy, muy, muy adecuado a lo que estamos manejando. Te digo, lo único que puedo comentar de punto negativo es eso de la definición con la pierna mala. Tienes que estar muy bien colocado y pegarle de forma correcta, prácticamente, con el gol ahí en portería. De lo contrario, posiblemente la falle. ¿Vale? Y, a continuación, te voy a dejar unos clips de Cristiano Ronaldo para que tú puedas ver lo que representa esta carta. La plantilla con la que lo estamos usando es la que estás viendo a continuación. Es una buena plantilla. Realmente no es ni muy pobre, ni muy top. Es una plantilla bastante equilibrada. Como puedes darte cuenta, tengo nombres como Neymar, Mbappé, Zidane, Baby, Renato Sánchez. Que, por cierto, qué bueno es ese Renato. Estoy encantado. De verdad, es muy bueno. Tenemos ahí a Josef Atal como lateral derecho, la defensa de Nayer, Quintembe, Keylor Navas y compañía. Y también Cruzagua. Esta plantilla me está ayudando mucho. Actualmente voy 7-1 en mi FUT Champions. Y créeme que Cristiano Ronaldo junto con Neymar son unos MVPs del equipo. Así que, sin más preámbulo, te dejo algunos clips para que vayas viendo goles. Hay por ahí un gol de tiro libre, un gol de pierna izquierda, pierna derecha, posicionamiento, desmarque. Chécalo, chécalo. Y, bueno, también te invito a que veas otros reviews de otros grandes cracks como mi bro Roger Carvey, el señor Roxasor, el señor Frafilter, que también son muy buenos haciendo reviews. Yo apenas estoy empezando en este mundillo de las reviews. Así que nada, gracias por ver la review. De verdad, ¿recomendado? Sí. ¿Por qué? Simplemente porque es una carta nostálgica, es buena y rinde bien. Además, por las risas, no está tan caro. Sinceramente, 280 mil monedas. Creo que a la gente que lleva jugando este juego bastante tiempo, las puede sacar sin ningún problema. Además, dura 20 días. Hoy tendría que durar 19 días. Así que, bastante tiempo tienes para hacértelo. Hoy tendría que durar 19 días. 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 ¡Gracias!